Tiene ciertos derechos, pero también tiene ciertas responsabilidades. Es decir, un bailarín profesional tiene el derecho de cobrar su sueldo por dar clases, por presentar un show, por hacer unos 15 años, porque hay gente que va a estas fiestas y actúa como bailarín y está cobrando y está viviendo el baile. Esos son los derechos que tiene un bailarín profesional, pero si va a competir, tiene la responsabilidad de competir con profesionales, ¿no? Que creo que eso es lo que de repente le da miedo, ¿no? Bueno, a mí lo que me ha tocado ver en estos 10 años organizando fusión es, yo quiero competir contra los amateurs, pero quiero ir a cobrar a todos lados, ¿no? Hay mucho. Hay mucho.